Música Muy buenas gente que tal estáis Bueno aquí estoy de nuevo comentando otro gameplay más de Modern Warfare 3 Y en este caso es un duelo por equipos en el mapa de Lockdown Una partida rápida y os traigo la MOAF más rápida que he conseguido hacer hasta ahora Mi MOAF más buena ¿vale? Para mí ha sido la mejor que he conseguido hacer hasta ahora Y más que nada por el simple hecho de que ya os digo Es una MOAF la más rápida que he hecho con las rachas de asalto en duelo por equipos Y porque es una partida en la que no voy a morir ninguna vez Además que estaba bastante cabreado con esta gente contra la que estaba jugando Por el simple hecho de que en anteriores partidas estaban ganando jugando a lo cerdo Que si estaban con los kikos, que si con los RPGs, que si con ojo ciego, asesino Y encima estando tumbados en las esquinas con silenciado y senso de ritmo cardíaco La verdad es que me cabreé muchísimo Y bueno, quien nos ha cabreado obviamente jugando a este juego ¿no? Con la cantidad de errores que puede tener Ahí es adictivo ¿vale? Es muy jugable por así decirlo Me encanta jugarlo pero a la vez me consigo cabrear alguna vez que otra ¿vale? Por los fallos que tiene y por la forma de jugar de bastante gente Ya sé que muchos estaréis pensando Cada uno tiene su juego y lo juega como quiere O como diría alguno que otro, se lo folla como quiere ¿no? ¿vale? Así hablando en palabras mayores ya Y bueno, mi arma como veis Estoy jugando con la MP7 de principal Llevando dos accesorios Como yo siempre os digo Yo prefiero llevar siempre dos accesorios en los fusiles De entre ellos llevando fuego rápido o cargadores grandes O cargadores grandes y silenciador ¿vale? Os lo aconsejo a todos que os lo pongáis Y bueno, las ventajas que llevo por esta digitación En línea dura, puntería estable son las ventajas Obviamente las mejores para un subfusil ¿vale? Con respecto a mi opinión Hay gente que a lo mejor se puede poner o carroñero O condicionamiento extremo O lo que vosotros queráis ¿vale? Pero yo, esta es mi forma de jugar Y para mí es la mejor Después de llevar ya varias partidas Y bastante práctica ¿no? Es lo que yo he podido llegar a ver Y bueno, de arma secundaria la MP9 Ya sabéis, la MP9 con silenciador o sin silenciador Es como si tuvieras un arma principal ¿vale? Es un arma, yo creo que es la mejor secundaria que hay Bueno, a ver, mejor secundaria me refiero a que sea equilibrada No me digáis las FMG9 duales Porque entonces ya es que cualquiera dice eso Esas son las mejores armas del juego Que sí, que también lo veo que últimamente lo utiliza mucha gente Y la verdad es que me la he puesto en alguna contrapartida Cuando hay mucho campero y gente que no se mueve Es un arma anticampera ¿no? Como diría yo, un arma anticampero, las FMGD Armas muy buenas, armas que matan de dos tiros Y armas que en cuanto te pones a disparar Dices, a tomar por culo campero Bueno, la verdad es que son una gran pasada Y bueno, aquí fijaos que ya me había quedado sin balas Hace ya tiempo que ha pasado De que había cambiado el MP7 por 1 O MP del suelo Y bueno, como veis estoy en constante movimiento Estoy sin intentar estar parado todo el rato moviéndome La verdad es que estaba bastante motivado Y bueno, el cabreo también me podía Y estaba pensando ya Vosotros no vais a ganar más partidas jugando a lo guarro Y bueno, la verdad es que no estaba pensando En que iba a sacar la MOA Sino en solo ganar las partidas Porque ese es el objetivo ¿no? Andarlo por equipos, matar a cuantos más mejor Para obviamente terminar la partida Y conseguir una victoria más Y con lo cual, bueno, pues ahora Más adelante lo vais a ver Que bueno, que voy a conseguir la MOA Y claro, pensándolo bien Digo, hostia, se va a acabar la partida Y en vez de seguir matando Vale, lo que cojo es Y es, obviamente, esperar a que la MOA Consiga matar más Bueno, ya lo habéis visto que aquí La consigo Y voy a seguir Voy a seguir matando Ya quedan pocos puntos como podéis comprobar Y voy a seguir matando Pero bueno, aquí veo que hay uno a la derecha Disparando y estando acampada Y digo, bueno Voy a dejar que te mate la MOA Y hasta que este gameplay, gente Bueno, espero que os haya gustado Que votéis, que comentéis Que os suscribáis Y si tenéis vuestras preguntas Los ponéis en los comentarios Y yo encantado Ya sabéis que voy a responder A todas las preguntas que vosotros me pongáis Así que nada Me despido con este 37-0 Y con esta MOA rápida Y bueno, pues nos vemos a la siguiente Un saludo, gente Chao Chau 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 Chau